El pudín de ortiga. Vamos a ver si está fermentando bien. Aparentemente sí. El pudín de ortiga sirve para fumigar las plantas. Un producto natural, como ya lo dice la palabra, por hecho de ortigas. Hay que removerlo. Huele fatal, eso sí que es verdad. Este lleva ya una semana fermentando. Y por lo que se ve, pues va bien. En principio, la espuma de la fermentación se está viendo bien. Y en cuestión de unos días, pues iremos viendo cómo se mantiene. Pero en principio va bien. La olor no se aprecia lógicamente, pero esto es que apesta. Hasta que no termine de fermentar esto, apesta. Hay que ir removiendo cada uno o dos días. Hasta que consigamos que la fermentación sea completa. Y el producto salga bien. Supuestamente, tiene que ser que cuando deje de hacer espuma, está fermentado. Esto puede ser una semana, dos semanas, depende la temperatura que haga en cada sitio. Yo las preparo, pues como la mayoría, creo. Es un kilo de ortiga por 10 litros de agua, más o menos. Lo que pasa es que hay que cortar agachos pequeños. Y yo, en lugar de cortarlo agachos pequeños, le paso una cortadora de césped. Y así, pues todo va más triturado. Y nada, ese es el procedimiento. Ya iremos viendo más adelante, a ver qué es lo que ocurre y cómo va.